Música Yo no lo puedo creer Llego como un huracán Se fue Por su amor le di mi vida Y hoy me duele Su querer Música ¡Agua! Música 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 Como un huracán llego Como un huracán se fue Prenderle fuego a mi pasado Hasta verlo desaparecer Como un huracán llego Como un huracán se fue Ay, a la luz de la candela Reírme a más a morrer Llego como un huracán se fue Un huracán llego como un huracán se fue Y ya se va otra vez Llego como un huracán se fue El recuerdo cicatriza Pero no el amor de usted Música 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 Música